hola a todos guerreros y luchadores de ambos hoy os traigo un vídeo interactivo en un hipotético caso de un escenario concreto que puede ocurrir y no estamos tan lejos de ello sí y para eso hago este vídeo para que me deis vuestra opinión que pensáis y que haríais en este caso concreto bueno vamos allá vamos a imaginar que dentro de seis meses un año en un continente de civilizado como es europa y a nivel mundial en general se produce un caos económico no un caos económico que durante por lo menos entre un mes y tres meses pues no haber ley ni orden pero pero al hablar del caso hipotético vamos a hablar de europa donde más o menos la inmensa mayoría de la gente no posee armas de fuego vamos a poner el caso hipotético de que no hay armas de fuego de acuerdo sólo lo tiene el ejército y la policía pero hasta que llegue mientras hay un caos y hay un orden hay un desorden perdón sí así que dentro de esos seis meses un año aquí va la gran pregunta qué enseñaríais vuestros hijos a vuestra comunidad sabiendo que dentro de seis a un año va a haber un caos económico mundial que no se sabe cuánto puede tardar no hay posibilidad de armas de fuego porque no son tan de fácil acceso que arte marcial o artes marciales enseñaréis y aquí a seis meses un año máximo máximo iba a poner antes menos pero seis meses un año máximo para poder proteger a tu grupo a tu comunidad a tu pueblo a tu barrio en los cuales tú vas a formar para poder mantener dentro de esa comunidad ese barrio la ley y el orden así que esta es la gran pregunta en este posible escenario que ha ocurrido ya otras veces incluso aquí en europa de este hipotético caso que enseñarías tú como artes marciales o como arte marcial cuál sería la lo que enseñarías y la primera cosa que harías para para enseñar a tu comunidad aparte de bueno todos los víveres la supervivencia y demás sí porque esto se trataría más o menos de hacer no en sí una especie de milicia ni nada por el estilo como por ejemplo hay en eeuu que hay grupos donde van a disparar donde se juntan fines de semana hacen tiro táctico en fin como tienen mucho acceso a las armas tienen grupos para ello están hasta los los primeros y los preparadores y todos pero aquí vamos a ver en este caso donde no hay armas de juego donde estamos en europa por ejemplo donde no hay posibilidad y cómo defenderías tuvo a tu comunidad cómo haría que un grupo de gente aprendiera realmente a defenderse así que aquí va la pregunta espero vuestras opiniones y respuestas y después haré otro vídeo diciendo qué opinión vale venga vamos a ello